La sesión de hoy vamos a dedicarla al enlace químico, concretamente a introducir los aspectos generales del enlace químico. El objetivo de esta sesión será que cuando terminemos seamos capaces de definir lo que es un enlace, explicar por qué se unen los átomos para formar moléculas y cómo lo hacen, reconocer el tipo de enlace que va a presentar un compuesto y al mismo tiempo poder predecir el tipo de enlace de un compuesto en función de las características de los elementos que lo constituyen. Bien, comenzamos. Todos los objetos que nos rodean y los materiales que utilizamos diariamente están formados por agrupaciones de sustancias o compuestos químicos más o menos complejas. A su vez, los compuestos químicos están formados por agrupaciones de átomos. Bien, a la unión de los átomos para formar las moléculas que constituyen los compuestos químicos es lo que se denomina el enlace. ¿Y el por qué es tan importante conocer lo que es un enlace y el tipo de enlace que presenta un compuesto? Pues porque el tipo de enlace va a condicionar las propiedades que manifiesta ese compuesto. Por ejemplo, el clorosódico o sal común tiene un estado de agregación, es decir, la manifestación macroscópica que nosotros vemos a temperatura ambiente es sólido. Y eso es debido a que la agrupación de los átomos de sodio y cloro que lo forman es una determinada, que es distinta a la agrupación entre los átomos de hidrógeno y de oxígeno que constituyen el agua, que tiene un estado de agregación líquido. También es distinta el tipo de unión o enlace que se forma cuando yo hablo de un metal, por ejemplo el sodio, que puede ser que los metales son siempre sólidos, a excepción del mercurio, que siendo también un compuesto o una especie o sustancia sólida, tiene una manifestación macroscópica líquida. Bien, la naturaleza nos proporciona una serie de compuestos y todos ellos están formados por agrupaciones de elementos de los distintos elementos del sistema periódico, agrupaciones de átomos de los distintos elementos del sistema periódico. Por ejemplo, moléculas muy sencillas formadas por agrupaciones de dos átomos, por ejemplo, el hidrógeno que es una molécula diatómica, o por ejemplo, cloro de sodio, agrupaciones de sodio y de cloro, o agrupaciones de tres átomos, por ejemplo, en el caso del agua, dos de hidrógeno, uno de oxígeno, o moléculas un poquito más complejas, donde, por ejemplo, agrupaciones de seis átomos de carbono, doce de hidrógeno y seis de oxígeno, constituyen la estructura de la conocida glucosa, que es una sustancia que tiene un sabor dulce. Hay una excepción a este hecho y es los gases nobles. Son los únicos elementos del sistema periódico que no se encuentran agrupados, se encuentran siempre de forma independiente. Estos gases nobles son por todos conocidos como el helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón y el radón. Bien, llegado a este punto, seguro que vos estáis preguntando alguna, estáis haciéndoos alguna cuestión. La primera cuestión que se nos puede plantear y que algunos habéis pensado es, ¿por qué esos átomos se combinan para formar moléculas o compuestos? La respuesta es muy sencilla, es una razón puramente energética, porque el compuesto que se obtiene cuando se agrupan los átomos es muchísimo más estable que los átomos o iones aislados. Teniendo en cuenta que todos los sistemas en la naturaleza tienden a liberar energía para ser más estables, decimos que el proceso de formación de un enlace que cursa con liberación de energía es un sistema que tiende a la estabilidad porque la formación de un enlace implica un estado energético de menor nivel de energía potencial. Por ejemplo, en este diagrama vemos cómo cuando dos átomos de hidrógeno se acercan para formar una molécula diatómica se produce en ese proceso una liberación de energía hasta que llega a un punto de energía potencial mínima, momento en el cual las distancias entre los núcleos de los átomos de hidrógeno llegan a un valor determinado de 0,74 Amstron denominada distancia internuclear. En este proceso se liberan una determinada cantidad de energía, esta cantidad son 436 kJ por cada mol de hidrógeno, de forma que si yo quisiera separar estos átomos que forman la molécula debería suministrar energía exactamente para separarlos y tener los dos hidrógenos por separado una cantidad de energía que es igual a la energía de disociación denominada así porque es la energía que necesitamos para disociar los dos átomos de hidrógeno, es decir, 436 kJ por mol. Otra pregunta que alguno puede que se esté haciendo es la siguiente ¿Cómo se combinan los átomos para formar las moléculas? En este caso la respuesta ya no es tan sencilla. ¿Por qué? Pues porque en este caso va a depender del tipo de átomos que forman ese compuesto, es decir, el tipo de átomos nos va a condicionar el tipo de enlace. En cualquier caso, la formación de un enlace o unión entre átomos siempre se produce mediante los electrones de la capa de valencia de manera que los electrones de la capa de valencia que son los que se encuentran en la última capa incompletamente ocupada se introducen en la esfera electrónica del otro átomo que se le acerca para llegar a una situación determinada. Por ejemplo, en el caso del hidrógeno el electrón de la última capa se introduce en la esfera electrónica del otro átomo de hidrógeno para formar una combinación de dos átomos dando lugar a la molécula diatómica del hidrógeno. Bien, ese proceso de combinación de átomos para formar moléculas siempre se produce en el mismo sentido, es decir, la tendencia es que los átomos transforman su configuración electrónica hasta conseguir aquella que tienen los gases nobles que son característicos por su gran estabilidad y una gran inactividad química, es decir, el objetivo de todo átomo en su proceso para formar una molécula es adquirir la configuración estable y característica que tienen los gases nobles. Todo este hecho que actualmente es muy conocido fue motivo de investigación de científicos como Kossil y Lewis que anunciaron en 1916 una teoría denominada teoría del enlace de Valencia enunciada concretamente por Lewis y que se materializó en lo que se denomina la regla del octeto. La regla del octeto viene a decirnos que la transformación de la configuración electrónica de un elemento para conseguir formar un enlace siempre está encaminada a conseguir que en la última capa se encuentren ocho electrones puesto que esta es la configuración normal de los gases nobles neón, argón, criptón, xenón y radón a excepción del helio que tiene dos. Bien, el cómo se consigue esa regla del octeto depende de la agrupación de átomos que consideremos por ejemplo el caso que hemos visto antes el electrón de la capa de valencia del átomo de hidrógeno entra en la esfera electrónica del electrón de la capa de valencia del otro átomo de hidrógeno para formar una agrupación en la cual los dos átomos compartiendo electrones consiguen esa configuración electrónica deseada que es la del gas noble helio configuración electrónica 1s2 sin embargo cuando la agrupación se produce entre un átomo de sodio y un átomo de cloro la situación es totalmente distinta el sodio cuya configuración electrónica en la última capa o capa de valencia es 3s1 cede ese electrón al átomo de cloro de forma que en ese proceso se produce unión sodio positivo cuya configuración electrónica es 2s2 2p6 la del gas noble neón y en ese proceso de transferencia electrónica el cloro se convierte en el ión cloruro consiguiendo así la configuración electrónica de otro gas noble conocido con argon en este proceso tanto el sodio como el cloro han conseguido lo que querían que era conseguir la configuración electrónica de un gas en este caso se comparten electrones y en el caso se transfieren electrones y en el caso del hidrógeno el proceso ha acusado una compartición de electrones de la última capa de valencia en base a todo esto podemos decir que existen tres tipos de enlace químico el enlace iónico el enlace covalente y el enlace metálico cuando podemos decir que el enlace que se da en un compuesto es iónico es iónico perdón siempre que tenemos combinaciones entre elementos metálicos y no metálicos por ejemplo el cloruro de sodio NaCl el cloruro de potasio KF el carbonato de calcio CaCO3 cuando podemos decir que la agrupación de átomos da lugar a un enlace de tipo covalente cuando se combinan elementos que son no metálicos compartiendo en este caso electrones como hemos visto en el ejemplo anterior el hidrógeno molécula diatómica H2 el metano CH4 o el agua H2O y cuando podemos decir que se tiene un enlace metálico cuando veamos agrupaciones de átomos que está formado por elementos que son de carácter metálico por ejemplo el cobre el sodio o el mercurio bien finalizada esta exposición somos capaces de definir el enlace químico poder explicar por qué se unen los átomos para formar moléculas y cómo lo hacen somos capaces de reconocer un enlace el enlace que presenta un compuesto o somos capaces de predecir qué tipo de enlace formará un compuesto en base a los elementos que lo constituyen habremos conseguido el objetivo de esta lección bien con esto finalizo esta exposición y en la siguiente sesión vamos a realizar un pequeño ejercicio donde aplicaremos los conceptos prácticos a un caso práctico los conceptos vistos a un caso práctico de esta lección